Hola, bienvenidos a un video nuevo. Ya tenemos listas para ustedes las sugerencias para Nochebuena. Se las vamos a dejar escritas en los comentarios, vamos a dejarles los acordes y los links para los cantos individuales. También, para esta fecha que estamos grabando el video es 14 de diciembre. Eso quiere decir que para cuando ustedes vean este video, ya van a estar arriba y listas para verlas algunas de las partes de la historia del camino a la Navidad. Por lo menos ya debieron de haber salido dos capítulos, que esperamos que ya los hayan visto. Por favor, si no los han visto, vayan y échenles un ojito, déjenos comentario, regálenos like y pues bueno, vamos de lleno con los cantos, ojalá que les sean de ayuda. Para canto de entrada les sugerimos Nace el niño en un portal de Carmelo Erdosain. Los ángeles vienen cantando, la estrella empieza a brillar, en la torre las campanas no cesan de tocar, gloria a Dios y en la tierra paz. Venid que soy noche buena, venid que soy Navidad. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Nace el niño en un portal, Él nos trae la paz. Él nos trae la Navidad, nos trae la felicidad. Venid que soy noche buena, venid que soy Navidad. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. María cuida a su niño, José prepara el portal, los pastores de rodillas adoran al Sagal, gloria a Dios y en la tierra paz. Venid que soy noche buena, venid que soy Navidad. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Venid que soy noche buena, venid que soy Navidad. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. Para canto de ofrendas les dejamos ofrenda de Belén, de la hermana. María Inés de Schoenstatt. Al niñito de Belén todos quieren ofrecer lo mejor que hay en sus campos para se alegrar. Lo tanto yo le quiero regalar junto al vino y junto al pan la alegría que nos da. Siempre en cada Navidad. Hoy recibe niño Dios cada ofrenda, cada don. Hoy recibe nuestras vidas, nuestras penas y alegrías para que sobre el altar, junto al vino y junto al pan, se transformen en el don que hoy te entrega el corazón. Para canto de comunión les dejamos El Hijo de Dios se hizo hombre, de Joaquín Madurga. El Hijo de Dios se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. En medio del silencio de la noche, Dios quiso regalarnos su palabra. El Hijo de Dios se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. Nosotros, el Hijo de Dios se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. ¿A cuántos recibieron la palabra? Dios quiso que pudieran ser sus hijos. Así hemos contemplado su grandeza, la luz del Hijo único del Padre. El Hijo de Dios se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. Había luz y vida en la palabra, por ella se creó cuánto se ha hecho. El Hijo de Dios se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. En esta ocasión les vamos a dejar el Aleluya para antes del Evangelio. Este está inspirado en un canto que se llama Aleluya de Navidad de Carmelo Erdozain. Ojalá que les guste. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Salmo para el 24 de diciembre es el número 88. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. A la nanita nana, que es un arrullo al niño Jesús, y como podrán haberse dado cuenta también, es una nueva voz y es una nueva cara. A ella no la conocían, también es parte del coro, pero no había querido salir. Ya se animó, y si Dios lo permite, va a estar saliendo más veces con nosotros. Vayan a ver el video y déjenle su comentario, échenle porras, o si no les gusta, pues también póngannos que no les gustó. También vamos a estar subiendo otros villancicos. No sé si para esta fecha ya estén arriba, pero pues igual los pueden buscar y también déjenos su comentario. Esto sería todo por esta ocasión. Esperamos que les guste, que acrecente su fe, que lo disfruten, que les ayude a pasar una feliz Navidad. Y pues recuerden dejarnos comentarios, regalarnos like, y que sea para la gloria de Dios. Adiós.